¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! Y ahora estamos acá con el afán de protestar pacíficamente y lo que hace nuestro presidente es mandarnos a la humo para que nos amenacen. Aquí no tenemos gente armada, aquí lo único que tenemos es nuestra voz para reclamar, así como un día reclamó Monseñor Romero, al cual el presidente Mauricio Funes dijo que le iba a consultar cada una de las decisiones que iba a tomar. Ahora, nosotros no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas viendo que nuestro presidente ha olvidado el pacto, el compromiso que hizo con nuestra población. Por eso, como cree, estamos en la calle, como amplia coalición, estamos en la calle protestando por la actitud del presidente, porque hemos visto claramente que lo que ha realizado el presidente era un compadre hablado con los partidos corruptos, con estos políticos ladrones que por años han permanecido esquilmando a nuestra sociedad salvadoreña. Estamos protestando frente a casa presidencial, porque ya es inaguantable lo que está sucediendo. Creemos que ya es momento en que toda la población salvadoreña debe de salir a las calles, debe de ir a la asamblea legislativa. Ya no podemos permitir que el PSM y el PDC sigan manoseando nuestra democracia, sigan manoseando nuestra libertad, sigan manoseando la economía y los fondos del horario público. Hoy estamos, como cree, la amplia coalición donde está representado Concertación Democrática Nacional, donde está Fuerzas, donde está, mire, donde está IEGES, donde está ISD y otras organizaciones como la Fraternidad Unida Salvadoreña Americana. Nosotros estamos cansados de la actitud intransigente del presidente Mauricio Gúnez. Hoy le decimos a nuestro presidente Mauricio Gúnez, y le decimos a nuestro presidente porque nosotros lo instalamos. Señor presidente, no es posible que ahora se olvide su pacto de fidelidad y usted mande a la UNO a recibir a personas que han venido a protestar pacíficamente ante la actitud que usted ha tomado. Señor presidente, cuando usted hizo este pacto con Félix Cristiani, cuando usted hizo este arreglo, debió haber tomado en cuenta que la población salvadoreña ya no se lo iba a aguantar. Hoy estamos pacíficamente protestando en las calles, estamos ante la casa presidencial, porque la actitud es inaguantable. Ya no podemos soportar que el PSN y el PDC sigan manoseando y lleguen a manosear hasta la integridad, la dignidad del presidente de la República. Por eso, ahora le pedimos, señor presidente, decline de esa acción que ha tomado. Señor presidente, la población salvadoreña está viendo y está calificando la actitud que usted ha tomado. Las organizaciones que un día le llevamos al poder. Ahora le estamos diciendo, señor presidente, gobierno que no escucha se cae y si no se cae lo tumbamos. Señor presidente, gobierno que no escucha se cae y si no se cae lo tumbamos. Por eso estamos en las calles pacíficamente, señor presidente, llamándole la cordura, pidiendo su colaboración. Este pueblo, señor presidente, está cansado. Usted hizo un pacto ante concertación democrática y la ciudadanía en general, firmando un compromiso en el cual manifestaba que usted se comprometía al respeto integral de nuestra Constitución de la República.